¡Suscríbete! Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese padecer tú vas a proceder, de lástima me das atrevida ¡Cumbia, cumbia, cumbia mi hermano! ¡Puro sabor! No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Quítese lo auténtico mi hermano ¡Sabor de Juárez! ¡Hoy nomás! Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese padecer tú vas a proceder, de lástima me das atrevida ¡Cumbia! No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Atrevida Atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar con mi vida Gracias.